La polémica, Pablo, adelante. Es así, ya estamos en el departamento de Godecruz. Concretamente este proyecto de ley se presentó el día viernes y toma estado parlamentario el día miércoles de esta semana. Y vamos a preguntarle a Gustavo Cairo, como bien lo presentaste, Tano, que es diputado provincial por el PRO, en qué se basan concretamente para la eliminación del lenguaje inclusivo. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. Bueno, es justamente la eliminación del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y para las escuelas, para los textos escolares. La verdad es que cada vez ha avanzado más este tema desde Buenos Aires hacia las provincias. Y bueno, está llegando, inclusive han hecho en Buenos Aires una media sanción, un proyecto de ley para obligar inclusive a los medios a tener un lenguaje de género. So pena de bajar la pauta oficial y demás. En la provincia de Mendoza hace más de dos años que en el reglamento de la Cámara de Diputados está con lenguaje de género. Y la verdad que, a mi criterio, en el caso de los documentos oficiales, digamos, duelen, yo decía, duelen los ojos y los oídos. Escuchar por ahí muchas veces de manera forzada, tener que hablar de esa manera. Y me preocupa mucho más en las escuelas. Con los chicos hoy les cuesta comprender textos y complejizarlo de esta manera. Así como lo dispuso Francia hace muy poco, de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, la iniciativa apunta a eso. ¿Piensa que se puede dificultar aún más la comprensión en las escuelas? Sí, por supuesto. Ya a los chicos, a muchos les cuesta, el principal problema es que les cuesta comprender lo que están leyendo, por lo cual no lo pueden internalizar, no pueden estudiar y complejizar de esta manera cada párrafo, cada texto va, sin dudas, a ser un elabón más para la dificultad de los estudiantes. Diputados, ¿han realizado algún estudio en donde se confirme que cada vez se está utilizando más el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en las escuelas? Bueno, más en las universidades, en el caso de acá de Mendoza, pero es jurisdicción nacional, en algunas universidades. No me consta en las escuelas puntualmente primarias y secundarias de la provincia, salvo algún profesor, pero ese es el camino progresivo que se está viendo claramente. Ayer o anteayer la gobernadora del Chaco, en un acto oficial, dijo el equipo o equipa, o algunos otros gobernadores han dicho ya utilizan términos que dificultan el castellano. Yo me estoy basando básicamente en lo que dice la Real Academia Española respecto de la economía, del lenguaje y la belleza del mismo, y también ha sido apoyado por la Academia Argentina de Letras. Nada más y nada menos que eso, respetar el idioma que se habla en nuestro país, más allá de que tenga movilidades, pero estas forzadas me parece que están injustificadas. Diputado, por último, ¿en qué instancia se encuentra este proyecto? Bueno, lo acabamos de presentar desde el bloque del PRO el viernes y tomará estado parlamentario mañana, en la sesión de mañana, y bueno, veremos, porque hay iniciativas encontradas en este sentido, hay varios legisladores que son militantes de lo contrario, de imponer inclusive el lenguaje inclusivo a todos. Entonces, bueno, veremos cuál es el resultado. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Gustavo Cairo. Sin duda, un tema que va a traer polémica, Tano, hablábamos entonces con el diputado provincial, por el PRO piden que se elimine directamente el lenguaje inclusivo, que se utiliza en los documentos, dice el diputado, y también en las escuelas. Bueno, por un lado esto que él dice no de imponer, y por otro lado lo de prohibir. Estaríamos en los dos extremos, ¿no? Este, no sé cuál de los dos es mejor. Y lo otro, para cerrar, ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Puedes preguntarle para que nos explique cuál es la referencia que hay del lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que se va a prohibir, en todo caso, o qué es lo que pretende prohibir? Sí, le pasamos la pregunta. Me dice Tano, ¿qué es concretamente, para que lo sepan todos los mendocinos, el lenguaje inclusivo, para que se sepa qué es lo que pretenden prohibir? Bueno, por un lado la duplicación de las palabras. El reglamento interno de la Cámara, cada vez que se dice diputado, dice diputados, diputadas, en cada palabra ponerse un femenino cuando está incluido. También en los neutros. Hay neutros como concejal, que muchos lo fuerzan poniendo también concejala, cuando no hay concejalo, digamos. También lo fuerzan en ese sentido, y hay un extremo de esto, que es utilizar X, o utilizar arrobas, o utilizar la E, cuando es la, digamos, deformar las palabras en ese sentido. Eso se ve incluso en los textos, en los mensajes que se envían, ¿no? Bueno, lo de la duplicación de palabras ya está en la Cámara de Diputados, en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Todos los artículos tienen esa duplicación, que bueno, está tomado también de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que fue la primera que hizo la modificación en ese sentido. Qué pena, se nos congeló la imagen. Bueno, Pablo, la vamos a seguir.